Para ti que te vas No sé cómo pudo empezar, solo sé que yo te amé Ahora que ya te vas, pues vete y no vuelvas más Yo no sé quién pudo fallar, espero seas muy feliz Ojalá puedas amar, lo que en mí no supiste más Yo te quise, yo te amaba y ahora te olvidaré Yo te quise, yo te amaba y ahora te olvidaré No sé quién pudo fallar, pero te entregué mi alma, mi vida y corazón No sé cómo pudo empezar, solo sé que yo te amé Ahora que ya te vas, pues vete y no vuelvas más Yo no sé quién pudo fallar, espero seas muy feliz Ojalá puedas amar, lo que en mí no supiste más Yo te quise, yo te amaba y ahora te olvidaré Yo te quise, yo te amaba y ahora te olvidaré Yo te quise, yo te quise, yo te amaba y ahora te olvidaré Yo te quise, yo te quise, yo te amaba y ahora te olvidaré Yo te quise, yo te amaba y ahora te olvidaré Yo te quise, yo te quise, yo te quise, yo te quise, yo te amaba y ahora te olvidaré Yo te quise, 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 yo Gracias por ver el video.